Bueno, buenas noches, buenas noches a todos, bueno muchas gracias por la buena acogida que ha tenido esta invitación, gracias a todos ustedes que están aquí en Cali y a todos los que están conectados vía live en YouTube, bienvenidos, esta charla la quisimos hacer porque queremos empezar a abrirles la mente a ustedes desde la parte de cómo es la vida de un trader, no desde la parte del retail, sino desde la parte mucho más avanzada de cómo uno tiene que empezar a ver un mercado desde la parte institucional porque muchas veces la gran mayoría, por no decir todos acá excepto uno, hemos sido trader retail, no hemos tenido la oportunidad de trabajar en mesas, pero hoy en día la información bien dada se puede dar ese salto cuántico y eso fue lo que yo hice, por eso cuando nosotros dijimos como compañía que queríamos salir a enseñar, no solo los que ya nos conocen, que damos cursos de trading en un producto específico que fueron opciones binarias, cuando queríamos ya salir a entregar el producto de Forex, no queríamos salir a enseñar lo que de pronto muchos saben, sino algo diferente, y por eso se hizo esta charla, por eso contamos con un invitado muy especial, Guillermo Noval, fue mi profesor, fue mi coach, hoy en día es mi amigo personal, un muy muy buen amigo, fue el que me pudo abrir la mente, me pudo entregar muchísimas herramientas de cómo ver el mercado, y que ustedes hoy van a poder disfrutar de toda la información que les pueden entregar, que ustedes entiendan como un banco grande, lo pueden visualizar en un mercado donde está posicionándose, cómo es la manipulación del institucional, en fin, miles de cosas que él va a estar muy abierto a entregarles a ustedes. ¿Qué es Market Profile? A medida de la charla van a ir descubriendo qué es esta herramienta, por qué el institucional la maneja, no les dé miedo, eso sí es algo que yo quiero que empiecen a pensar, no les dé miedo a lo que van a ver ahora, ¿por qué? Cuando yo empecé a ver, y a mí me hablaron de Market Profile, yo dije, uy, ¿eso qué es? Porque realmente uno ya está acostumbrado a otro tipo de trading, no a ver, ¿qué? ¿Y cómo así que así se opera? Que eso fue lo que yo le decía una vez a Guillermo, yo le dije, ¿y esto qué? Cuando uno empieza a entender cómo es de, o dónde se creó la resistencia, y uno la puede ver en el Market, uno dice, ah, ok, aquí hay una resistencia, fue creada, ¿sí? En una semana fue creada y a la siguiente semana es donde uno puede empezar a tomar decisiones sobre esas resistencias o sobre esas zonas. Entonces, es muy importante que hoy expriman a este loco, con toda la información que quieran, que la puedan hacer muy abiertamente, él es muy abierto a todo lo que en el trading se trata, es una aventura nueva para él, él mismo me lo dijo, y bueno, de eso se trata, de entregarle a nosotros información de valor, como compañía, como empresa, como sociedad, y eso es lo que es The Money Lab, nosotros nos encargamos de entregar información honesta y real de lo que es el trading, de cómo uno puede ganar a mediano y largo plazo en los mercados financieros, que entiendan que esto no es solo información teórica, sino que entiendan que esto es información psicológica también, que tiene mucho, mucho de peso. ¿Y por qué nos deben escuchar? Bueno, ya estoy haciendo un programa de Guillermo, pero ¿quién soy yo? Los que no me conocen, hoy en día soy director y fundador de la compañía The Money Lab. Hace seis años hago trading en los mercados, inicié en el mercado o haciendo trading en acciones binarias, hoy en día ya hago trading en Forex, ya primeros pinitos en futuros y cualquier otro mercado. Y por qué deben escuchar a Guillermo, por lo que yo les decía ahora, pero el currículum de él es una persona que es economista, trader institucional, trabajó 13 años en mesas de Bogotá, fue profesor de la Universidad del Rosario, trabajó en Bloomberg, trabajó en Reuters, es decir, tienen la oportunidad, aquí ustedes y los que nos están viendo, de poder tener ese acercamiento que muchas veces uno como trader retail no lo tiene, de poder hablar con una persona que ha podido ver el mercado desde adentro, desde donde realmente se crea un movimiento. Y eso es Guillermo Noval. Guille, te entrego todo este auditorio que está conectado, y bueno, bienvenido. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, un abrazo, un aplauso para él, por favor. Bueno, muy buenas noches. Realmente, ya con la invitación que me hizo Migue, de pronto, de un proyecto que se puede hacer, me decía que de pronto, bueno, poder compartir con personas que están más en el sector retail, cositas o cosas más a fondo, hasta llegar a, quién sabe, a pronto métodos cuantitativos, que es lo que yo realmente desarrollo, para que las personas que están operando desde sus casas o que están queriendo tener la ilusión de hacer mesas, unirse con amigos, lo puedan hacer de una manera satisfactoria. No sé realmente quién de acá no ha operado nunca, o todos han operado. ¿Alguien que esté operando por más de un año? ¿Y más de un año? Ok. La idea como tal, bueno, si vamos a hablar de Forex, podríamos hablar de una cantidad de cosas, realmente es el intercambio entre dos monedas, de un sistema monetario, dos países, para un intercambio de valor. No es, no es algo que tenga mucho complique. ¿Qué sucede con de pronto, será algo que está un poquito alejado, pero, tiendo a irme por lo que, se me da, que sé que puede ser valor. Porque de pronto, Forex, no sé si alguien aquí ha operado futuros, ok, listo. No, quería, porque, de pronto, son cercanos de Forex, y querían ver un comparativo con otro tipo de mercados. Entonces, generalmente, preguntan mucho cuál es la diferencia entre futuros, Forex, opciones, productos estructurados, pero veo que no es el caso. Entonces, simplemente, es el manejo de, sacarle provecho, a los cambios que hay, en las monedas. No es, no es nada más. Bueno, vamos a hablar, esto de lo que he visto en mi experiencia. Como decía Migue, yo he tenido la oportunidad de trabajar para instituciones financieras. Llevo ya 12 años desde que entré por primera vez en enero, he manejado por más de 4 millones de dólares, he podido tener la oportunidad de visitar muchísimas mesas de la mano de Bloomberg y de Reuters, entonces, y también de haber dado clases en la Universidad de los Andes. Lo que yo he visto más es que el trading retail tiene muchas herramientas, pero no, no las saben usar bien. Entonces, lo que yo veo es que el trading retail lo que tiene es una falta de información gigantesca, hasta de cosas que a veces pueden ser básicas. Entonces, por una manera de ejemplo, ¿quién utiliza medias móviles a la hora de operar? ¿En qué? Pues las utilizan para Forex o las utilizan para binarias? ¿Quién las dos? Ok. Normalmente, ¿cómo las usan? Ok. ¿Y de qué manera y qué valores se utilizan en esas medias? 21 y 50. Ok. 21 y 50. Entonces, ¿será que, Miguel, podemos poner aquí un gráfico? No sé si acá en el tuyo ya tiene ese. ¿En el que sea? Yo lo que voy es que hay conceptos muy sencillos que le pueden cambiar a uno la cara del trading. y es por la información que uno la recibe. Lo que tiene el institucional, que no tiene el retail, cualquier gráfico que esté solo, que tenga el institucional es que el institucional tiene información a fondo de lo que no está haciendo porque se las juntaron, porque un amigo les dijo o porque las leyó en un libro, sino que el institucional tiende a tener realmente medios de orden cuantitativo y de peso para tomar sus decisiones. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo sobre algo. Ya podemos pasar eso ahí. ¿Qué? 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 Ok. Yo veo camillos que no voy a poder ver hacia atrás. Vamos a esto acá. ¿Qué pasó? Ah, ok. Listo. ¿Qué hice? Muchachos, quiero que, ¿qué percibo? Timidez. Tranquilos, ¿sí? Relájense un poquito. ¿Sí? Entonces, relájense, ¿sí? Por favor. No sé, es que lo noto. Ey, así es Guillermo, ¿sí? Él pregunta mucho, él les gusta, él gusta de que ustedes le den como que todas las dudas para que ustedes puedan seguir mejorando en lo que estén haciendo. Entonces, en las preguntas que ha hecho noto esa timidez, tranquilos, ¿sí? Relájense, no hay ningún problema, ¿sí? A él le gusta eso, a él le gusta preguntar, pero cuando pregunta, entonces, no, no se preocupen, aprovechen. Sí, normalmente lo que hago es sacar información más bien de ustedes. Exacto. Entonces, para ver por dónde me queda más fácil llegar a que puedan tener algo. Exacto. No se sientan tímidos o inhibidos, no. Sí, por favor. Igual de paso, también, cualquier tipo de pregunta que tengan sobre algo que quieran saber cómo se manejan en el sector institucional o cómo hablarían, de lo que sea, es bueno que la hagan. No hay tanta fecadilla. Aproveche. que me han dado a mí era que los institucionales les gustaba mucho entrar o hacer entradas con valores en cero. Sí. No sé si eso es verdad. No se acaba la pregunta. Sí. Totalmente. Próximo, y perdón, hago una interrupción técnica. Vale. Como tenemos un Facebook Live por respecto a las 43 personas que están conectadas, aquí hay un que quiero preguntar. Una vez el montón lo prenden para que quede dentro de la... Ok. Listo, gracias. Porque, Guillermo, porque sea, ¿cuál es el motivo de entrar en... La pregunta que yo tenía era que los institucionales generalmente les gusta hacer entradas en valores en ceros. Entonces, yo quería saber el por qué ellos hacen eso. Ok. Realmente no es que se vaya solamente a los ceros. ¿A qué pena? Perdón, si. El cero es el cero. Ok. El precio. No, los precios que también es el cero. Los precios. Sí, ok. Entonces, ya voy a decir esto. Nosotros aquí, por ejemplo, que puse acá. Puse el oro. Voy a poner un euro. Un euro. Una divisa. Una divisa. Eso. Aquí. Realmente, ¿qué sucede? No es que les guste entrar en ceros. O que vayan de ser, realmente puede ser números terminados en cero, cero, veinticinco, cincuenta, setenta y cinco y de nuevo cero. Por un lado, cuando se van a dar órdenes, muchas veces, digamos, por acá, va a haber una entrada y decimos, ok, vamos a entrar al 1.440. No es normal que los estadísticas de una mesa y no es normal que las investigaciones económicas de una mesa le digan, ok, muchas, vamos a estar pendientes de 1.13691 para que todos miremos si se da. Es algo más por comodidad que viene de futuros. Si ustedes conocen futuros, los futuros se mueven, o bueno, me han dicho que no, pero bueno, los futuros tienen un mínimo movimiento. Y ese mínimo movimiento siempre es o de la unidad o es un cuarto. Muchas veces esos niveles no se les llaman en sí, no se les llama quarters. De hecho, hay un libro que se llama La teoría de los quarters que lo pueden leer que es así, pero les voy a decir lo mismo que les acabo de decir acá en 30 segundos. Entonces, se está la invitación también para que lo lean. ¿Cómo se llama? La teoría de los cuartos. Es un libro que salió en el 2009, o sea, que no es medianamente reciente. Lo que hace es explicar, pero realmente no es que hay una explicación detrás per se. Entonces, la gente dice, no, es que esos números son soportes y resistencias naturales. De alguna manera, sí, porque se están tomando decisiones, pero es por comodidad. Más que todo, cuando las mesas de dinero son mesas de dinero guías. Las mesas de dinero acá no son nada como una compañía como UES, que son lotes enteros de traders. Entonces, para dar una instrucción, no se van a poner a dar cinco o seis decimales. Es más bien comodidad en el trading. ¿Yo por qué decía lo de las medias? Yo decía lo de las medias, no porque vayamos a ver per se medias, sino que es algo muy usado a la hora de hacer Forex por el retail. Generalmente, ¿para qué lo hacen? Generalmente lo hacen para medir tendencia y también para de pronto mirar momentos de entrada cada vez que se acerca una de estas medias. ¿Cómo lo haría yo? Eso no lo hace diferente. Entonces, yo lo empiezo a pensar desde el punto de vista yo que estoy haciendo con esto, yo que quiero ver. Aquí lo que yo estoy viendo es como cada vez que uno tiene un problema, bueno, bueno, espero llegarles a todos y no de alguna manera cuando uno tiene una función con base en el tiempo, uno cuando quiere optimizar esa función lo que hace es sacar su derivada para en esa derivada encontrar los puntos ópticos en los cuales esa derivada puede hacer una inflexión para saber si su pendiente es positivo o no. No nos vamos a hacer todo eso, pero algo sencillo que uno puede hacer es que bajo el mismo concepto en vez de usar dos medias de diferentes temporalidades, lo que voy a es voy a sacar otra media para de alguna manera estar mediendo la velocidad con la que la primera está cambiando y voy a tener una mejor información. Eso es lo que yo voy a con el manejo de la información. Es algo que voy a cambiar muchas cosas a la hora de hacer Forex o ni siquiera Forex, cualquier cosa. Cuando uno ve un mercado, uno ve que muchas veces las medias que me estaban sugiriendo ahorita se cruzan, se cruzan. ¿Y qué pasa cuando se cruzan? Pueden dar una información falsa si esto para uno es el todo. Entonces, cambiamos algo. Lo que voy a hacer es coger la media de, no sé cuál, esta cuál es, esta la de 20, dejemos la de más largo. Voy a coger la de 20 y voy a decir, calcúlemela sobre la de 50. Tiene matemático entonces uno quiere hacer. Si se me corrió o no. Ya sé qué pasó porque es que me toca cambiar esta. Después les cambio los valores porque puse esta primero. ¿No? 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 Listo Aquí lo que hice fue sacarle una media a la otra media Esto es como tener una función de distancia Sacarle la derivada para saber la velocidad Entonces, ¿qué pasa? Todos estos cruces que tenía acá Aquí me dejó una tendencia impecable Y empecé a limpiar la gráfica Aquí también me dejó una tendencia impecable Con solamente un concepto bien usado Entonces, lo más importante Pues las cosas que más difieren Entre el trading institucional y el trading retail Es el manejo de la información El institucional gasta mucho, mucho dinero En tener personas que de una manera cuantitativa Es decir, de una manera matemática Puedan explicar esto Lo otro que yo estaba haciendo era decir ¿Cuál es el ratio de cambio de 20 y el de 50? No, pues, ok ¿Pero qué relación me están dando entre ellos? Entre ellos no hay ninguna relación Más que el periodo hacia atrás Pero cuando lo hago sobre la misma Estoy teniendo realmente, digamos Un estado de velocidad de cambio del mercado Vean cómo estaba antes esa gráfica Llena de cruces Y como ahorita pueden tener una tendencia clara Entonces ¿Qué es lo primero que queda? Lo primero que queda es Las cosas hay que pensarlas de orden cuartitativo Hay que buscarles un sentido matemático Digamos, yo podría tomar varios puntos en la gráfica Y meterlos a un solver En Excel donde me bote los puntos En el lapso del tiempo ¿Y sería válido o no aplica? Para mirar ¿Pero para qué? ¿Para mirar tendencia o para mirar...? Digamos, yo quiero mirar la tendencia Yo quiero decir Digamos, yo veo en divisas, en Forex Yo veo que Esta tiende a bajar El precio, digamos El cambio de, digamos Euro a dólar Por ejemplo Pero si yo meto varios puntos Pues me podría mostrar Si la curva va a subir Va a subir Yo digo Uy, este es el momento para yo comprar Pero si la curva Sigue mostrando que baja Digo, no Este momento No es el indicado ¿Pero aplicaría o varía mucho para que...? Ah, ok Entiendo perfectamente lo que estás diciendo De hecho hay modelos Utilizando ese tipo de análisis O sea Pero pues Queda más sencillo así Pero es exactamente lo mismo Es como si uno tuviese Espérame, pongo un poco técnico Qué pena Es como si uno tuviera una función Que depende de las variables Y lo que va a hacer es hacer la optimización Lo pregunto porque yo en mi trabajo En mi trabajo lo hago Ok Cuando saco cotas de nivel Soy ingeniero Tengo que sacar líneas Y tirar pendiente Entonces yo tiro Antes a tanta distancia Yo sé que la pendiente me va a bajar Todo el movimiento de tierra va a ser tanto Claro Ok, entiendo No veo de otra forma Pero... Es eso Exactamente eso Y eso es lo que yo voy Que uno tiene que coger Cosas de orden cuantitativo El retail tiende a A operar mucho de Me contaron Me dijeron Leí por ahí ¿Sí? Y esa no es la manera indicada De llegar a A la forma óptima De utilizar los indicadores Otra cuestión es que Mientras uno está haciendo esto En una mesa de dinero Una mesa de dinero Se compone De investigaciones económicas Se compone Del grupo de estrategas Se compone De los traders Que se encargan De las entradas fijas O de cero riesgo Normalmente llamada Mesa de distribución Y de los traders Que están haciendo Las entradas arriesgadas O no arriesgadas Las entradas que realmente Están a riesgo Que son las mesas De posición propia Las investigaciones económicas Dicen yo veo esto Para abajo Los estrategas dicen Yo lo veo para abajo Además creo que podemos vender Por aquí y por aquí Los traders Les dan los niveles En la mañana Tienen un comité económico Y uno al final Va a hacer las operaciones Es decir Básicamente Un buen trader En una mesa Tiene un tipo de trabajo Que todos decimos Estamos Todos nos reunimos Y decimos Vamos a comprar o vender Vender Bueno y la embarramos La embarramos todos Listo Entonces hay más seguridad A la hora de tomar decisiones Cuando uno esté retail Uno es el estratega Uno es investigaciones económicas Uno es todo ¿Sí? Y eso genera más presión Porque además El retail está Con la plata de aquí ¿Sí? Entonces Esa presión psicológica No existe tan fuerte En el sector institucional Porque las labores Se están dividiendo Como en cualquier empresa Uno Uno en una empresa Que uno no dice Ok Yo hago carreteras Y yo hago el plan Y voy a estar así Dos años Hándole solo Tengo un equipo De trabajo Entonces Esa presión psicológica También es La segunda Cuestión que golpea Al trading Y la presión monetaria Es diferente Que uno comete Un error en una mesa Y bueno Sí Lo pueden echar Le dicen Ok Aquí está su salario No sé usted Cómo va a arreglar Ese chicharrón Llegar a la casa Y le digan ¿Cómo le fue? Bien Y uno por dentro Quiere acabar el planeta Porque sabe que Le fue realmente mal Es muy diferente Entonces Lo que hay que saber Es Cuando Cuando vayan a enfrentarse Un problema Mirenlo de orden cuantitativo Y la parte difícil De trabajar En la psicológica Yo hay algo que difiero mucho Y he tenido Algunas Algunos encontrones Con No fuertes Pero digo De ideología Y es que yo Digo No No toda persona Puede ser trader Así de sencillo Y entonces Claro Y me dicen Porque hay que estudiar Ok Yo no podría ser Ciro Estoy seguro que no Yo corto a alguien Y quedo Entonces No todos pueden también Ser trader Si Ya Hasta ahí llegué Entonces Yo puedo conocer Los métodos Para hacer trading Pero puedo Ser buen trader Y yo creo que Las personas deberían Tener eso claro Porque Personas que duran Años Y años Y años Y no es Sino porque eso crea Una cantidad De frustración Muy alta Si no No se da cuenta A tiempo Que No soy muy buen Analista No soy buen trader Eso es lo que Quieren preparar También En las mesas De las personas Soy estratega Digamos Yo soy estratega De oro Básicamente me están Diciendo Usted no está listo Para ser trader Pero usted analiza Muy bien ese oro Pero el momento Que esté ahí Para dar el click Algo le va a pasar La metió mal Metió un cero de más ¿Por qué? Porque está todavía cargado El trader Lo que es Es un Sangre fría Entonces La persona Durante años En estrategias Y después Cuando lo hayan preparado Va a ser para la mesa O empieza Una mesa Trader junior Un trader junior No toma riesgo Uno como trader Como trader junior Yo lo que hacía Era Lo que me decían Yo lo hacía Entonces Llame clientes Dígale está el precio Y yo listo Si de pronto Algún cliente Iba a ejecutar Una orden Dos mil dólares Que me tocaba hacer Levantar la mano Oiga Yo vente aquí Entonces Corra para allá Y ahí Hacía lo que tenía que hacer Y después Uno veía Y uno iba Ok Ya voy viendo Cómo es que se maneja Una preparación Más que todo Psicológica Si uno no tiene Una fuerza psicológica Es muy difícil Poder ser exitoso En Haciendo trade A no ser que Y uno coge el hobby Y le mete ahí Por mamar gallo Y se divierte Y ya Pero Vivir de esto No es tan Como Aprender y ya El activo principal Es una fortaleza Más En la psicología Porque estudiar Podemos estudiarlo todos Nos podemos sentar acá Lo que me hablaba Migue Migue me decía Hagamos algo chévere De calidad Vamos a decirle a la gente Yo les puedo decirles Todo lo que tengo que hacer Y se hace todo En el momento De la verdad Se hace todo al revés Entonces Es eso Guille Yo quiero Acá en esta parte Ya que Se está tocando El tema psicológico Justo hoy Hablábamos Sobre Noticias fundamentales ¿Sí? Espero Que alguien Me hubiera preguntado Esperé hasta el final A ver si iban a decir Porque es uno De los cocos Que como retail Tenemos ¿Sí? Porque la gran mayoría Como en los Las noticias fundamentales Hay un movimiento Muy grande En los mercados Y uno dice Uff Que bueno Cogerme Esos 100 pips Esos 50 Mire esos 60 En un minuto Mire vea eso Y empieza uno a medir Y uno Uff Eso era Uff Eran 600 No eran mil dólares Vea eso Dos mil Mil Y ahí Es donde Uno como retail Incurre en el error ¿Sí? Pero quiero Que les contés Lo que nos estabas contando ahora De algo Que todos los miércoles se da A las nueve y media de la mañana Ahora colombiana Inventario de crudo ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es en realidad La institucional? Bueno Bueno Primero que todo Yo no sé Pero Generalmente Crea la maña De operar las noticias Por la actividad muy alta Estábamos hablando No sé casualmente De las noticias de crudo Entonces Estamos hablando Que hay compañías Que están en un servicio Que uno le puede dar Unos minutos antes O unos segundos antes La información De cómo quedaron los inventarios Entonces uno supone Que uno dice No pues si yo tengo 30 segundos antes Esos inventarios Son positivos o negativos Puedo tomar la posición Mucho antes Y alcanzo a estar metido Y no me coge Ese slippage Y el spread Por allá En la porra Y todo me salió al revés Y me quedaba viendo A Miguel Y le decían No No están así Resulta Que hay un servicio Que presta Bloomberg Entonces están Están los barriles Gigantescos De crudo Y Bloomberg Tiene un satélite Entonces El satélite Manda una señal Y recoge la onda De vuelta Y según las condiciones Meteorológicas Y el volumen El volumen De donde está De donde está El crudo Dicen Hay tanto Y después lo vuelven A mandar a la media hora Hay tanto O sea que realmente La institución Puede saber un día Antes Se está generando Esa volatilidad Porque están saliendo Posiciones Poniendo posiciones Las personas piensan Que hasta ahora Están entrando Si No Ya se sabe Ese rato Si tuviéramos aquí Bloomberg Uno pone la función Le aparece Es uno el hitmap Donde están Las ondas Mandando Y recopilando La información De las ondas De llegada Para saber Cuántos inventarios Hay antes De que salgan Entonces Así De esta manera Le decía No hay que operar Fundamentales Así como así Porque La noticia Es simplemente Una formalización De lo que ya se sabe Entonces Es un ejemplo Muy que Probablemente Si tengan cercanía Bloomberg o algo En las universidades O algo No sé Pueden buscar Pueden buscar La función Listo Ok Vamos ¿Vamos a hacer algo Más acá O vamos A hacer algo Más No, no Dale tú Yo no sé Qué hacer ahí Gracias Guillermo ¿Es tu nombre? Sí Listo Guillermo Pero eso significa Entonces Que cuando sale La noticia Y el mercado Tiene un movimiento Brusco ¿Por qué Se hace movimiento Brusco Si ya los Pueden entrar Entrando? Resulta Que lo que pasa Es que Hay plata gratis Entonces No sé si se han dado Cuenta Pero las noticias Tienen Un movimiento duro Para arriba Un movimiento duro Para abajo Básicamente Haciéndolo Ahí resumiendo Vuelve para el centro Y después se arranca Para donde coge Realmente lo que Están haciendo Es desde el punto De vista De market profile Están visitando Estas desviaciones Están haciendo Lo que están haciendo Es un recorrido De lo máximo Que podría estar Todas las posiciones De los demás montadas Para recoger Todos esos stops Ellos necesitan Liquidez Para poder seguir El movimiento En el que van a ir Que es algo De lo que Voy a hablar ahora Porque Una de las cosas Que como decía Miguel Lo que quiero hacer Acá también Es acercar un poco Más hacia lo real No solamente Que pasan las gráficas Sino que Pero Tiene que ver Con la liquidez Se necesita liquidez Ahorita más Es lo que es Si La noticia es buena Uno vería un vuelo Para arriba Y uno dice Ah no me va a cansar De montar Pero entonces ¿Qué pasa? Uno dice Uy Digamos que yo Compré Compré Subiendo súper bien Unos minutos después Está devolviendo A una velocidad rápida Yo que hago No saquemos eso Que estoy mal Y de pronto Cuando pasa ¿Será que es corto? Ya está De pronto Meto el corto Y después Terminó por ahí Arriba Y yo sabía Que eso estaba bien Entonces Están Todo Se está creando liquidez Porque mucha gente Está entrando Está diciendo Pero si es para allá No es para allá Porque están viendo Como está la vela Exacto Cuando uno Realmente ve las cosas Digamos Desde un punto de vista De market profile Están visitando Segundas desviaciones Hay unas cosas Para saber Que es lo más probable Que va a suceder Para además Si lo voy a hacer Si me voy a jugar A noticia De una manera Más institucional En los mejores precios Básicamente Les voy a decir Si aquí En este pedacito De la T Estuviese un mercado Y va a salir Una posición Va a ser una noticia Y yo creo Que va a ser largo Palabras menos Palabras menos Busco por distribuciones De market profile Una segunda desviación Y monto por aquí Un largo Porque sé que va a llegar allá Estoy seguro Que va a llegar allá Esto va a bajar Todo el mundo Va a venir aquí Quedé súper bien comprado Y me fui Aquí no va a pasar nada Pero todo el mundo Está entrando Está creando Es muy necesario De pronto me adelanté Un poquito Algo que quería decir Ahora Pero Los bienes Son finitos Entonces Voy a poner Un ejemplo Con Con cualquier Yo compro Yo compro sillas Y vendo sillas Y las sillas Se están subiendo Y yo quiero Aprovechar Esa subida Porque voy a vender Sillas A un mejor precio Entonces yo compro Y vuelvo Y compro Y vuelvo Y compro Y ya Una, dos, tres, cuatro Cinco botegas Van a pasar Dos compuestos Sacaban las sillas O yo me quedo Simple Yo me quedé Sin dinero ¿Cuál va a ser Mi preocupación? Y si las sillas Bajan, ¿qué? Me quebré Entonces yo necesito Que empiece a haber liquidez Yo tengo que sacar De un lado Tengo que Explicar Las sillas Así está en cara Yo tengo que hacer Esos movimientos Yo tengo que dar La percepción Y un mayor valor Para yo poder Salir de esas sillas Volver Esos inventarios Volver los capital Y ese capital Poderlo volver A reinvertir Esos precios Si el mercado Tiene liquidez Estaría estático Estaría unos expresas Y de gigantes Porque Sean acciones Sean futuros Sean monedas Sean lo que sea Uno realmente Cuando está comprando Uno está volviendo Cash Lo está volviendo Un activo financiero Y tiene que haber Un momento de transición Entre el activo financiero Para que se vuelva A volver cash Para volver Y esos son los Cuando el mercado Sube Baja Y vuelve a subir Hay un momento De acumulación Nos estamos quedando Con muchos activos Poco capital Hay que salir de ello Pero cuando yo hice Esta transacción Me entró cash Sale Y ese cash Lo vuelvo a reinvertir Uno realmente Es un juego De inventarios Uno entiende El juego de inventarios Está viendo Más allá de las velas Y tener uno Mejores decisiones Pero va por ese lado Quizás son momentos Ideales Para generar Esa liquidez Que de pronto Me podría estar Haciendo falta O un momento ideal Para yo salir De un montón De activos Porque estoy lleno De sillas Y te voy a vender Esa vaina Porque entonces Estoy en riesgo Entonces son momentos Ideales No solamente Es por barrer Los stocks Sino que yo necesito Llamar demanda Y llamar oferta Algunos estarán Algunos institucionales Estarán llenos de cash Y algunos estarán Llenos de sillas Esos momentos Es un momento De crisis Entre la oferta Y la demanda Y todo el mundo Está haciendo clips Pero como yo compré Ya hace mucho Porque ya sabía Qué iba a pasar Yo aprovecho Para vender Comprar Vender Comprar Pero a mí realmente La noticia No me afectó Porque seguramente Compré dos o tres días Antes Y estoy tranquilo La noticia Es ese momento Donde yo hago Ese intercambio Que necesito Pero yo ya venía Bien montado Entonces no estoy En ese momento Pensar que la institucional Está invirtiendo En ese momento Que Goldman Sachs Está diciendo De esos salieron buenos No Ya lo dijo Hace rato Está saliendo Desde sus actividades Por eso Se hace Es la locura Que suceda En todo eso Marca todo Un poquito de algo Bueno Llega lo bueno Por ejemplo Sé que en este momento Muchos Por no decir todos Con la información Que Guillermo Les ha transmitido Sé que Están así Plop ¿Qué? Por eso es que Cuando Deseamos esta charla La quisimos hacer De esta forma Que realmente Dejen a un lado Lo que La información Del común denominador De las personas Tiene Si ustedes Dejan a un lado Esa información Van a estar En el 5% De los que ganan Dinero Como retail En el trading Si no Van a seguir En el 95% De las personas Que le entregan Liquidez Al mercado Es decir Que pierden ¿Sí? Viéndolo De esa forma Por eso Es que Hoy ha habido Tres tips Súper claves Súper claves En esta charla Si es que No es más ¿Sí? Lo que Siempre digo yo Cuando Que acá hay muchos Alumnos No operen En noticias Fundamentales Y se les ha dicho De una o de otra forma Hoy Se les dijo De una forma Más institucional ¿Cómo? Las noticias Se utilizan Para manipular La gran mayoría Para crear Ese movimiento Que ellos necesitan Es normal Y eso se necesita Porque si no existiera Como le dijo Guillermo Estaría Estático Spread Grandes Eso se necesita ¿Sí? Pero nosotros Los que están aquí Los que están viendo Vía YouTube No vamos a mover el mercado Pero si vamos a poder Cambiar un poquito Nuestra forma De tradear Y vamos a poder ganar A mí muchas veces Me preguntaban Miguel ¿Y a ti No te da miedo Enseñar lo que sabes? Yo decía ¿Tú crees que 50 100 personas Que sepan Lo que yo hago Van a mover el mercado? ¿Van a quebrar Un Goldman Sachs? Pero al menos Van a ser 50 100 personas Que pueden cambiar Tus familias Entonces Empiecen a ver De una forma Diferente O desde hoy Empiecen a ver El trade De una forma Diferente ¿Sí? El ejemplo Que muchas veces Lo debatimos Internamente Con Guille Y es ¿Cómo Administrar el dinero De nosotros? Porque Él lo dijo Ahora Las instituciones Ese dinero No es mío Y yo tengo Un batallón De gente ¿Cómo ve ese par? ¿Cómo ve el oro? Bien Usted Listo Me meto No nosotros No nos toca Todavía aparte Eso Que es nuestro dinero Entonces Si no sabemos También Cómo Lo administramos Cómo Lo invertimos De qué forma Lo invertimos Pues también Uno incurre En ese juego Que el mercado Te va a llevar Entonces Esperamos Que hasta este momento Para que Estén procesando Toda esa información Porque Viene algo Que cuando Yo lo supe Yo dije Ya Si necesito Cambiar Si necesito Crecer En esto Si esto es mi vida Si esto va a ser mi profesión De ahora en adelante Hay que estar Donde Los grandes O los institucionales Están Y esto Les puede dar Como yo siempre lo dije Se lo dije una vez A Este loco Nosotros estamos En una cortina Retail Institucional Cuando uno aprende A manejar Todo esto Que ustedes dicen Uy eso Qué fue Y eso Ahora qué Cuando uno lo aprende A manejar Es pasar esa cortina De acá A jugar con ellos A jugar con los grandes Desde sus casas Desde sus oficinas Al menos usted Tiene la oportunidad De decir Ahorita sí Juguemos Pues el mismo juego Porque tengo Las mismas herramientas Es muy perracuno Jugar aquí Pero yo no tengo Herramientas tan Poderosas como ellos Y eso es uno De los factores Como retail Por eso Hoy la mezcla De alguien Que sabe mucho Institucional Y que al menos Yo en seis años He aprendido mucho Del retail Yo empecé Como muchos saben Por la peor parte Y es Conseguirme Cien dolaritos Y en un día Quemarlos Perderlos Y así empecé Y todos saben Mi historia Y si no En nuestro canal Está en fin No vamos a Irnos por las ramas Guillén Continúa Bueno Yo quisiera saber Si alguien Ha escuchado Qué es esto Tiene idea De Ok Bueno Es un tema Extenso Voy a intentar Hacer las cosas Un poco Digeribles Porque normalmente Cuando yo Explico esto Lo hago muy Muy Técnico Entonces Ustedes Ven aquí Esta sombrita Y tal Como decía Hay algo Que es importante Hay algo Que Pero pues Es la información Que yo estoy Viendo Del precio La está viendo El mismo banco La está viendo El que está En China Como el que está En Ecuador Como el que está Acá Es saber Interpretar Estas velitas Como están diciendo Entonces Hay una rama Se fue inventada A los ochentas Por Peter Estero Mayer Que él fue Él lo que hizo Fue decir Si yo cojo Esta información De cada vela Y la vuelvo La vuelvo Una 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 Es que Cómo les explico Sujera que Un marcador Pero aquí Yo estoy No en Nadie Sabemos que Yo tengo aquí Una vela Después Tengo aquí Otra Tengo aquí Otra Así Después Esto Cabe Y Después Esto Sube Cada una De esas Y tenemos niveles Unos niveles De precios Vamos acá 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 Vamos a hacerlo Como si fueran Equidistantes De parado Lo que le hizo Fue decir A cada Relación Temporal De media Hora Pues Con la Teoría Inicial Como lo Hacían en ese momento Le voy a dar Una letra Entonces En este Todo lo que pasó Todo lo que pasó en esta Media hora Lo voy a poner Aquí una A Aquí también hay una A No solamente lo que esté Dentro del cuerpo Aquí una B Aquí C D E R G Listo Dice yo voy a hacer esto Y lo voy a colapsar A la izquierda Yo tengo aquí Ya puedo borrar esto Acá Para que no me moleste Tengo aquí A A A Aquí otra A Y aquí otra A Después tengo aquí una A Y aquí otra B Y aquí otra B Después tengo aquí una C Entonces como estoy colapsando Tengo C acá C acá C acá D D D D D D Y digamos que una D Una D Una D Y así sucesivamente Al yo colapsar eso Estoy volviendo El mercado Una distribución De frecuencias Si alguno Aquí recuerda Clases de estadística Que uno tiene Al hacer esto Una campanita Uno utiliza Para la distribución Entonces Esto es una base gigantesco Porque entonces yo digo Momento Resulta que entonces yo puedo utilizar Los mecanismos de estadística Descriptiva Para poder saber los momentos Más óptimos en el mercado Y la respuesta es Sí Entonces Es tan Fue tan importante en el 80 Cuando él hizo esto con Dalton Que el CME La bolsa de Chicago Le compró a ellos los derechos Y los derechos de Market Profile Pertenecen a la bolsa de Chicago Y desde ahí la bolsa de Chicago Empezó a operar Y era obligatorio Que todos sus traders Supieran operar Market Profile ¿Qué? ¿Qué hay de especial con esto? Cuenta sencillas Pero muy poderosas Voy a decir sencillas Como por decir por encima Pero si yo estoy hablando De estadística Descriptiva Resulta que yo voy a estar hablando De algo que le vamos a llamar El punto de control Que simplemente es la media Vamos a estar hablando De segundas desviaciones Serían los inversionistas De largo plazo Primeras desviaciones Que serían los inversionistas De corto plazo Y cuando yo tengo un sistema En el cual puedo utilizar estadística Pues entonces Hay algo muy importante Que son los intervalos de confianza Esos intervalos de confianza Lo que yo voy a dar Es Una prueba nula O una alternativa Sobre algo que vaya a pasar Aquí es Que se mantenga Que se mantenga La misma media del mercado O Que esta media migre A otra media Ahí es muy técnico Pero me tocaba decirlo Porque no es otra manera de decirlo Entonces Básicamente Ahora sí Más coloquial Lo que voy a hacer Es coger estas velas Si las estoy despichando Todas de acá Entonces Ahí puse un ejemplo Donde yo tenía una campana Casi que de gauss Como si fuera una distribución normal Con una desviación de cero Y una media de uno Pues la vida real del mercado No se comporta así La vida real Aquí lo que tenemos Son varias medias Pues Si aquí tenemos Como las medias de distribución Tenemos distribuciones múltiples Al tener en cuenta el mercado Y verlo como Un sistema de distribución De frecuencias Voy a encontrar cosas Que al ojo Primero no se van a ver tan fácil Puedo saber la dirección del mercado Con solamente Relaciones estadísticas O sea No voy a No tengo Pues puedo ponerlo Pero no tengo que poner Digamos unas medias De un sistema Que me diga Para donde va la tendencia Sino que simplemente Usando Pues Digamos que bajo un sistema Bajo un sistema elevatorio Y la ley de los grandes números Probablemente Va a llegar El sistema A ser Una normal En el tiempo Pero bajo esos conceptos Después Si Si la gente Quiere saber más De Market Profile Uno puede saber Para donde va el mercado Solamente Solamente Teniendo la media Teniendo la media Teniendo la distribución Teniendo la distribución ¿Qué pasa? Que para un trader Cuando uno Le desmenuzan ¿Qué es esto? Es mucho más fácil Ver esto Inclusive Yo le mostraba A Migue Cuando tuve la oportunidad De conocerlo Y empezamos a hablar de esto Y le dije Yo no tengo que ver Las velas Para operar Yo voy a hacer los niveles Y voy a hacer la dirección Y yo le mostraba Y cuando hacíamos el proceso Yo le decía Mañana el euro está arriba Si no Ahí cuadramos un almuerzo Y estaba allá O estaba abajo Y Migue me decía ¿Pero qué es eso? Porque entender Es como que no lo pusieran Como a machetados No sé Entonces Eso es feo Porque Si uno lo ve como es Es denso Es muy denso Yo lo que he intentado Conmigo era ¿Cómo hago para que me coja La idea suave Solamente con gráficos? Porque yo no me puse A que hice conmigo A toda la La estadística ¿Sí? Pero uno ni siquiera Al entender esto Las velas ya tampoco Son tan importantes para mí Porque resulta que La distribución de frecuencias Es decir Estas montañitas Me están dando Información muy importante Digamos de una manera De una manera rápida Si yo fuera Un analista Eh Yo estaría buscando Lo que llaman Pivots mayores O congestiones Para Resulta que Cuando uno hace Ese tipo de análisis Uno cae en un problema Muy fácil Es el problema Y yo Que esto es Lo importante es como este Este no se ve tan fuerte Este de pronto sí Y yo empiezo a meterle Juicios de valor al mercado ¿Sí? Y al final Cuando pasaron las cosas Es cuando Ah es que era este O cuando muchas veces Se hacen las líneas De De tendencia Digamos Yo puedo poner uno acá Y después digo no Es que era mejor Coger estos dos Para que me diera este de acá Eh Y quitar eso a toda costa El mercado me tiene que decir Una cosa Y ya Es como si yo les dijera Este método es muy bueno Pero la verdad no tanto Entonces Yo tengo que hacer Un concreto con la información Entonces Si yo quitara las velas De manera rápida Cada huequito de estos Que estoy viendo acá Teóricamente se conocen Como nodos de bajo volumen Los nodos de bajo volumen Tienen un proceso De intercambio de dinero Fuertísimo Cuando uno va a ver Qué pasó ahí Es realmente lo que Estamos hablando ahorita El intercambio de cash A activos Y de activos a cash Algo muy fuerte Y el proceso En el cual se realizan Las instituciones Es muy interesante Esos Estos Pequeños huequitos Si yo quito las velas Yo digo Estos son mis niveles Y ya Yo puedo llegar A un comité económico En la mañana En un banco Y decir Bueno para este activo El día de hoy Tenemos importante Este, este, este Y se ponen los niveles Los acercamos Un pequeño Los spoilers Y se acabó Poniendo las velas Porque esta información Ya está aquí contente Entonces Se vuelve un proceso Muy sencillo Empezar a utilizar Market Profile ¿Sí? ¿Algo? ¿Está entendido? ¿O está muy creado Hasta? Pues la verdad Yo para mí El trabajo Para mí Lo que veo Es que es el de los ojos Tu calidad interpretativa Es mucho mayor Por tu experiencia Lo que veo Es que Hay que interpretar Todo lo que venimos Interpretando De una forma diferente Y que yo creo Que pues Con un trabajo Mucho más amplio Podemos hacerlo Hasta ahí veo Y veo que simplemente Lo que el señor Hace en el 80 hizo Fue crear Toda una estadística De una forma Lateralizada Y es como Dejar de ver En 2D Y empezar En 3D Para mi concepto Sí De hecho De hecho De hecho Esto le llaman Sistemas de volumen A precio Que el volumen Siempre se había manejado Acá en las velas Cuando él hace esto También se le llaman Como volumen A precio O sea El precio ¿Qué me está diciendo? No En esta temporalidad Cuánto compraron O vendieron Entonces Es voltear el mercado Y aprovechar La estadística Para tener Una ventaja A la hora De tomar posiciones Que es lo que les decía Ahora El institucional Está más preocupado Es por tener Métodos De un tipo Cuantitativo Que algo me diga Es que esto pasa acá No yo creo O me late Que va a subir Si no Esto está pasando ¿Sí? Entonces Por eso les digo Si Quitemos las velas De pronto Si Tú tienes ahí un Entonces Que es una cosa Muy importante Una cosa muy importante Es la información Que yo tenga Que sea clara Yo tengo un sistema En el cual Tengo que mirar 15, 20, 30 cosas Para poder llegar A una conclusión Voy a caer En el mismo error Por más Buen sistema Que sea Eso también Es lo que gusta Market Profile Que la información Sea clara Aquí tenemos Niveles importantes Hay maneras De completar Las direcciones Hay maneras Bueno Eso son Son cosas Que se Ah Dale Un segundito Aquí ya Pongo esto acá Listo Ok Vamos a poner No sé Que Que activo Ven mucho acá Me imagino Digo algo Por ejemplo Con lo que decía Ahorita Fernando No les tengan miedo Yo por eso les dije Ahora Antes del preámbulo De esta parte No le tengan miedo Porque obviamente Cuando uno empieza A escuchar Todo esto tan técnico No llega Y dice Uff Que Y eso come Come Créanme Yo también lo pregunté Yo también me lo indagué Pero cuando ya uno empieza A entender Cuando uno ya empieza A decir Ah ok Si No me voy a ir por ahí Y venga Y es que la ecuación Matemática Y esto No Si no A irme más a la práctica Porque a la final Nosotros como retail Nos gusta eso Nos gusta más Ir a la practicidad Se vuelve un poco Más digerible Si Entonces De acuerdo a lo que Escuché de Fernando De pronto uno dice Uff No 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 Eso es muy enredado No Créanme No es enredado Pero cuando ustedes Lo entienden Y cuando ustedes dicen Ah no si El viernes uno se siente Y mira esto Y dice Vea Si esta vaina No rompe aquí Esto va a ir hasta tal Y esto va a llegar Hasta tal posición Eso es un poder Enorme Para usted llegar A decir Es que la otra Más que la otra Más que va a subir Como así Y usted que vio Va a subir Y va a llegar A tal posición Y va a llegar A tal valor Y llegar uno Y ver Que el mercado Llega hasta exactamente El valor Uno dice Uff Eso es una herramienta Y eso es esto Yo lo que quiero En ese momento Es acercar un poco El hecho de que Esto no es Ingeniería espacial No que tiene Un Tiene un Transfondo Sólido Pero que se puede usar De una manera Sencilla Aquí Aquí que tenemos Cada uno de estos mapas Corresponde a una semana De trading Entonces Quiere decir que Esto fue lo que pasó Esta semana Otra semana Otra semana Otra semana Cada semana Lo estoy haciendo Y lo estoy colapsando Para hacer Una distribución De frecuencias Vamos a utilizar El concepto Seguido Ahorita Voy a marcar Este huequito ¿Cierto? Voy a marcar Este huequito Y esto Son las segundas Desviaciones O impuestos Desviaciones A las inversionistas De largo plazo Voy a marcar Solamente Esos tres Esos tres niveles Entonces dijimos Que tenemos uno Por acá Ah Voy a correr Esto ahí Lo voy a dañar Vengámosle Acerca Un poquito Más grande Listo Entonces Tengo acá Tengo acá Tengo acá Y tengo acá Hay una razón También específica Por las cuales De pronto Marqué unos niveles Y no otros Pero eso es Muy teórico Pero a grandes rasgos Simplemente visual No sabemos No sabemos las velas Pero tenemos esto ¿Qué me está diciendo? Esto va a ser algo Esta semana De esta semana Voy a coger Para esta semana Pongamos Las velas encima Ah, pues Ese color Migue Sí Listo Entonces Resulta Yo estoy en una mesa Y simplemente digo Hey Todos Por la próxima semana Ojo con este nivel Este nivel Este nivel Este nivel Porque algo pasa ahí Si vemos la otra semana Ahí vemos que pasó de todo Básicamente Puedo explicar el mercado De muchas maneras Solamente Mirando huequitos Porque resulta que Esos huequitos Realmente Son intercambios monetarios De una manera Más avanzada Uno después Va a entender ¿Qué sucede En esos huequitos? ¿Por qué eso Se volvió tan importante? Y realmente Es Que son momentos De grandes Intercambios De dinero Entre instituciones Fuertes Y eso Forma Lo que se llaman Los nodos De bajo volumen O segundas Deviaciones internas ETC Muy técnico Básicamente huequitos Y con eso Tengo la información De esta semana De esta semana Hago lo mismo Con la otra Y de la otra Hago lo mismo Con la otra Y entonces Por lo menos ahí Ya tengo De una manera Específica Soportes y resistencias De alta calidad Entonces El market profile No necesita Que uno sea un estadístico Y que uno sea Cuantitativamente Hábil Para poder hacer Todo este tipo De análisis Detrás Si a uno le entregan Las herramientas De una buena manera Uno va a poder interpretar De una manera sencilla Cómo las voy a usar Es lo que quería Porque después de hablar Todo ese montón de cosas Pues van a salir Todos corriendo Pero que bien Se puede interpretar De una manera visual Fácil Yo conocía la herramienta Sabía que existía Pero Adicional Tenía entendido Que era Una Herramienta Que te mostraba Volumen Y que al mostrarte Volumen Como en Fores El volumen no es real Entonces tenía que venir El volumen de futuros O sea Yo me imaginé Que eso era basado En TICS Pero así como lo explicaste Ya está basado En las velas temporales Y significa entonces Que ese indicador Existe para MetaTrader 4 Sí, claro ¿Eso es MetaTrader 4? ¿Eso es MetaTrader 4? Ya era eso También está Es lo que hablamos ahorita Es la información La información Llega Yo no sé Pero algo pasa Con el retail Y es como un teléfono Roto de 500 millones De personas Así es como les llega Y es verdad Entonces Eso sucede mucho Con Forex Que el volumen Que no sé qué Entonces toca tener Otra pantalla De colas de techo De piso Toda esta locura Simplemente Y vos sabe que Vuelve a ver Una distribución De frecuencias Y yo ya sé qué hacer Ya Me quité encima Un montón de problemas ¿Las primeras De las páginas De la izquierda Corresponden O sea Se forman En el precio Que están montados Encima de esas mismas páginas Sí Esto se va formando A partir Que se va formando Esta semana Por eso Decía Lo que suceda Esta semana Me va a dar La información De esta Hablo porque Si no delicioso Si todo estuviera acá Entonces Compro aquí Vendo allá Pero me está dando La información Para la próxima semana Y esto además Adentro tiene Otro montón De propiedades Que me va a decir La dirección Aquí No lo saben Pero Este mapa De acá Me está diciendo Qué va a pasar Esta semana Y este de acá Me está diciendo Qué va a pasar Esta Pues mirando Más a fondo Market Pero La idea La idea Era también Poner un poco Centrar un poco Que esto existe Qué es lo que hace Y que también Visualmente De una manera Sencilla Se puede llegar A interpretar No hay que hacer O sea Uno no va a estar ahí Operando Sacando derivadas Y haciendo betas Y todo eso Simplemente Ahí ya está La información ¿Cómo? ¿Es imitar el libro? Sí Para futuros No Pero como Vi que nadie Operaba futuros No 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 hay problema Listo Ya Quería Como también Mirar Algo sencillo Como un tip De market profile Si lo llegan A conseguir Se lo bajan Puedan ver Que efectivamente Ya están los soportes Y resistencias Aquí una pregunta Buenísima Al principio Esto acérquenlo A quarters ¿Sí? 0, 25, 50, 75 Ahí están Sus niveles ¿Ok? No sé Cómo Seguimos Acá Hablamos Lo de La parte De algoritmo La parte De este Ah Ok Ah Bueno Ya Alguna pregunta Hasta acá Adicional Adicional a lo que A lo que Les han enseñado Hoy Bueno Esta parte Ya para ir entrando En la parte final De toda la charla De hoy De que se llevaran También unos tips Super Importantes Para sus Operativas Los que operan Como lo dijo Guille Al principio Él está Desde la línea Más cuantitativa Aparte Que A mi concepto Que no le gusta Que le digan así Pero Es una de las personas Al menos en Colombia Que saben Demasiado De Market Es uno de los especialistas En Market Por eso Es que yo Al principio Les dije Fue mi Es mi profesor Todavía me enseña Muchas cosas Y hoy en día Es un gran amigo mío Esta parte La queremos También empezar A incentivar Porque Guillermo Es muy cuantitativo Hoy en día Y nosotros También tenemos Que ver Para donde Vale El trading Sea institucional Y sea Uno como retail Uno Si uno Esto lo ve Como profesión Donde uno Tiene que ir avanzando Si Ya les mostramos Una herramienta Muy poderosa Y Algunos tips De como hacer Dinero Con esta herramienta Pero realmente Hacia donde va El futuro De esto No solo Para el Market Si Sino también Para esta parte De algoritmos Esta parte Cuantitativa La parte De programación No he tenido No he tenido La fortuna De conocer Uno de los socios De Guillermo En la compañía Que ellos Están creando En esta parte En algún momento Lo voy a conocer Es muy buen Programador Lo vamos a tener También Y vamos a contar Con él En The Money Lab Para parte De que Si ustedes desean Aprender primero a programar En MetaTray 4 Si ustedes desean Crear sus propios robots De acuerdo a sus propias Estrategias Lo van a poder También hacer Con Checho Entonces Con José Entonces Esa parte Por eso queremos Un poquito hablar De hacia donde Va el trade Hacia donde También aparte De aprender Market En algún momento Tenemos que pensar Emigrar Si Que es muy importante Entonces Esta es la La última parte De esta charla Para que Le extraigan Más información A Guillermo Y entiendan Porque Los algoritmos No son malos Pero hay que saber Realmente Desde donde Cuál es el fundamento Del programador El fundamento De lo que Quiere el algoritmo Hacer Porque Algoritmos Hay demasiados Basura Y eso hay que decirlo Hay algoritmos Que le prometen El cielo y la tierra Y uno los ve Y se dedican Es a perder Entonces Hay que entender Que los algoritmos No son malos Bien trabajados Bien fundamentados Con una buena Matemáticas Son excelentes Aquí En todos los mercados No opera No opera Forex Opera futuros Va a poder Operar acciones Una cantidad De gente Me dice No Pero es que Las estrategias De acciones Que Ve y vuelves De nuevo De ceros Porque es lo mismo Lo mismo Porque es que Uno lo que tiene Es información De algo En el tiempo No lo puede poner En diario Lo puede poner En cuatro horas Pero son datos Desde un punto De vista Cuantitativo Son datos Pueden dar datos Y me dicen Que va a pasar Con eso Ni siquiera Me digan El activo Yo voy a analizar Esos datos Y voy a ver Que hay de importante Ahí Entonces no es tanto Aprender Forex Es aprender de todo Ahora Que hay propiedades De las acciones Y propiedades De los futuros Y propiedades De Forex Eso sí Pero ya cada quien El que se vaya a meter En cada lado Tiene que saber Contra quien está jugando Y como se juega allá Pero ya es en la parte Operativa No en la parte de análisis Él me dice Mucha gente quiere aprender Porque no hacemos algo Me gustaría que Que nos uniéramos Yo le digo Ok Pero Es muy valioso Que entonces Este mi socio Que es el programador De la empresa De nosotros Él es el que se encarga De todas las ideas Locas Que me salen de la cabeza Volverlas Un software Yo le dije Yo creo que es de mucho valor Que el retail Empieza a pensar Yo puedo programar Yo puedo decir Yo que sé Me gusta este RSI Pero es que no me gusta Cuando esto pasa Si lo modifico De tal manera Y yo lo puedo hacer Y empiece a creer Mis sistemas Entonces yo le digo A él Yo hice un pequeño Research De que daban La gente que explicaba Decía Nadie No puedo creer No puedo creer Que nadie Explique eso En este momento Eso es vital ¿Por qué? Porque me quita Responsabilidad Psicológica Y me aumenta La eficiencia A la hora De tomar decisiones Y mi modelo Es bueno Entonces es algo Que nosotros 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 Queremos Incursionar Que esté a la mano De las personas Cuéntame Una pregunta Que hacen Una pregunta Que hacen En internet Es ¿Cómo Trabajar El temor Que se tiene A este tipo De herramientas Dado el hecho De que el institucional Tiene un margen Mucho mayor De dinero Por ende Pues Está más cubierto Que el retail Entonces cuando uno Se mete a trabajar Con este tipo De herramientas ¿Cómo realmente Sacarle provecho A la herramienta Para que se vuelva Un elemento Que reduzca Ese temor Por el hecho De que no se tiene Una margen tan grande Ok Uno tiene que tener claro Que si uno No es un institucional Uno no está peleando Contra ellos Uno lo que tiene que saber Es leerlos Entonces como ¿Para dónde va? Y yo me voy Entonces como De pronto A ver ¿Cómo lo pongo? Si yo soy retail Yo estoy en una calle Y yo quiero ir A determinado lugar Si yo no sé leer Muy bien Y cogí el bus Primero que pasara Puede pasar cualquier cosa Puede llegar Al vecino que quería O puede llegar A otro lado Si yo fuera Otro institucional Yo soy El rambo Que se sube al bus Quita el conductor Y lo llevo Cuando yo quiera Es lo que ellos hacen Ellos van a coger Sus posiciones A ver Quién queda Con más liquidez Del loto Para la próxima ronda Y si es así Es un proceso Más largo Uno lo que tiene que hacer Es saber hacer la lectura Porque el mercado No va a cambiar El mercado No va Digamos que yo digo He crecido muy bien Mi cuenta Voy a meter 10 lotes En el euro Eso no le va a prender Alarmas A nadie No sé No voy a crear Ni siquiera Una vela De un milisegundo Entonces Yo lo que tengo que saber Ellos para donde van Y poder hacer una buena lectura Para poderme montar En la misma dirección ¿Qué es lo que juega En contra del retail Generalmente en eso? Que hay un afán Por la velocidad De que Mañana quiero 10 Ferraris Entonces Pongo stops Super pequeños Para tener Relaciones beneficios Riesgo de 70 mil a 1 Y cuando yo hago eso Me estoy exponiendo mucho Porque estoy dejando Un stop muy pequeño La mejor idea Para aprender Herramientas De este tipo Es empezar En marcos Un poco más grandes No tampoco Bueno Se pueden también Semanales Con unas combinaciones Pero tener stops Que sean acordes A la volatilidad Del mercado Ya que mencionar En eso es muy importante Con lo que estabas diciendo Ahorita Resulta que no son Los mismos 10 pips En el oro Que 10 pips En el neozelandés dólar Ni en el euro Cuando uno va a ver En términos de amplitud Cada activo Tiene una volatilidad Diferente Entonces yo no puedo Yo una estrategia En la cual yo digo Yo tengo siempre Un stop de 20 pips Ok Entonces quédese Con un solo activo Porque el día Que la cambia a otro Es probable que Hasta ahí llegó la cuenta Entonces Siempre poner los stops Acordes A la volatilidad Del activo Y hay una manera Muy sencilla De hacerlo Otra vez Hay una manera Muy Otro tip Hay una manera Sencilla de hacerlo Lo que tengo que hacer Es cuidar Posicionar bien Mi stop Una vez Yo ya hice Un buen análisis De la dirección Si yo posiciono Bien mi stop Por lo menos Estoy bien cubierto Si me stopie Es porque realmente Lo leí Mal Y ya No pasó nada Cometí un error Pero que no vaya Uno a cometer Stops Por ese tipo De Por poner mal El stop Bueno Para esto Quitemos todo esto De acá Bueno Una manera sencilla Es coger el marco El que yo opero Y ponerlo lo más pequeño Y entonces voy a medir Estos movimientos laterales Voy a medir en promedio Cuanto están Cuanto tienen de distancia Y es como si yo Tiera Si yo voy a poner una posición Digamos por acá Yo que es en corto No me voy a guiar Que como este es el pivot De aquí Entonces voy a poner ahí Mi stop Porque después viene Esa vela que ha pasado Por todos Que viene solamente Decirle Deme su plata Y vuelve en la dirección ¿Por qué? Porque no estoy con una volatilidad Acorde Si mi entrada está acá Y yo veo que en promedio La volatilidad está activa Está acá Ahí debo obtener el stop Porque ahí estoy haciendo Estoy ayudando A que mi dirección Está correctamente leída Y no voy a caer En el stop de volatilidad En el mercado Realmente ¿Qué pasa? Hay inversionistas De corto y largo plazo Los inversionistas De corto y largo plazo Se encargan De hacer los laterales Los inversionistas De largo plazo Se encargan De mandar A la porra eso Entonces Siempre Si yo no me meto Con los de corto plazo Estamos bien Yo lo que quiero es Molesten ahí Todo lo que quieran Pero cuando llegue El de lado Que la envíe En la dirección Que yo quiero Mucha gente Si me han preguntado Mucho de eso Dicen El mercado se la pasa Estopeándose Estopeándome Y después se va Para donde yo quería Y me vuelve a estopear Y se vuelve a ir Para donde yo quería Está mal puesto el stop El stop no está Acorde a la volatilidad ¿Por qué? Porque hay una práctica Común Hay una práctica común En la cual los stops Se ponen Es con referencia A los pivots Entonces Alguien que De pronto entro acá Dice Acá hay Yo que sé 30 pips Se ve como fuerte Pongámoslo ahí Le pasa esto Y se da ¿Por qué? Porque lo está poniendo De una manera gráfica El stop debe estar Es acorde a la volatilidad No a la gráfica per se No tiene nada que ver Yo aquí puedo tener Un pivot súper pequeño Pero no corresponde A la volatilidad Del activo Entonces Con base No es mal No está mal El miedo Para mí se quita Es Si sé analizar El activo Tengo que Saber también Poner un stop Acorde Es simplemente eso Si no voy a tener Muchos stops Reflectidos Y también depende Del marco de tiempo La volatilidad De un minuto Es diferente A la de una hora A la de mensual ETC No pongan los stops Con base A pivots No tiene tampoco sentido Dentro del mercado ¿Cuál es la manera Más eficiente O efectiva De medir O mirar la volatilidad? ¿Hay un activo? Depende para lo que uno la quiera ¿En este caso de stop? Si es para poner stops Yo personalmente Hacía así Yo realmente Bajaba Y ponía Bueno que Había un programa Que yo le decía Separación de 10 pips Y le apuntaba líneas de 10 pips Separación de 20 pips No ponía líneas de 20 pips ¿Sí? Pero debe estar por ahí Para MetaTrader Entonces ¿Qué pasa? Yo lo que hago es que Cuando yo pongo un tamaño Yo vea Que esas separaciones Me están encerrando Los laterales Entonces digo Ok pero este activo La separación es de 30 Es de 20 No hay necesidad de No hay necesidad de Hacer algo de Digamos de orden matemático Para medir Porque generalmente Cuando yo hago ese tipo De mediciones Son temporales Entonces yo Ahí Yo puedo tener La volatilidad acá Fue acá La botilidad acá Fue acá La botilidad acá Fue acá Yo puedo sacar una media Esa volatilidad Pero ¿Qué me está diciendo? La volatilidad en promedio Pero Me sirve de pronto Para un modelo Pero no me está diciendo Cuánto es la separación Es más bien De esta manera ¿Esa volatilidad Se sostiene en el tiempo? O sea Yo podría plantear Haber hecho esa medición Hace 6 meses Con el euro dólar Y establecer que la volatilidad Era de 20 pips ¿Y eso se va a mantener así? ¿O eso va cambiando Dinámicamente Con el mercado Yo debo estar Constantemente Revaluando Esa volatilidad? Generalmente se mantiene También depende Del marco de tiempo De una hora Para arriba Se mantiene ¿Por qué? Porque el mercado No puede subir Determinado número De pips De más Porque se le dio Digamos la gana Coloquialmente Porque se necesita Más dinero De que normalmente Tiene el mercado Para que haga Son mismos movimientos Que los que hablábamos Al principio De que tenemos Plata Y tenemos activos Y ese intercambio No se va a crear Más dinero Ni se va a crear Más inversionistas Nuevos Para que hagan Más movimientos Si puede pasar En marcos pequeños Digamos Si uno está operando Medio escalpeando Hace una revisión Semanal Pero la diferencia No es muy amplia Bueno ¿A qué íbamos acá? ¿A qué? Buenas noches Tengo pues Aprovechando que nos Volvimos al tema inicial Tengo básicamente Tres puntos Primero Sobre los market makers Ese método que existe Donde se dice Que los market makers Dan de una forma Que la W Que la M Etcétera Leyendo el gráfico ¿Qué opinas sobre ese método? Que pues es muy conocido Luego ¿Cómo es el ciclo De la manipulación Por parte de ellos? Porque pues todos sabemos Que de una u otra forma Uno es la posición contraria Si yo pierdo billete Ellos ganan billete Y si yo gano billete Ellos pierden billete Más o menos Esa es la relación Que uno siempre sabe Y por último Al inicio hablaste De la psicología Y yo estoy totalmente De acuerdo con eso ¿Qué libro recomiendas O por qué líneas Se debe ir Para manejar el tema Psicológico en el trade? Ok Bueno El tema De los market makers Es conocido Creo que Por todo Todo el mundo Yo creo que Realmente El aspecto importante Ahí no es tanto Ellos como ¿Cómo se muevan? ¿Cómo se muevan? Porque le Si no ¿Qué papel Juego yo Versus ellos? Eso es muy importante A la hora de Es a la hora de Las aperturas De las cuentas ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Con quién las estoy haciendo? Como tal La operativa La operativa de ellos Se puede leer O con métodos Un poco más Digamos Sólidos Matemáticamente No No es de mucho problema De hecho Leer una tendencia No es difícil Y como vimos al principio En unas medias Usándolas bien Uno no debería Preocuparse tanto Por los movimientos Que ellos hacen Hay una teoría De Wyckoff Que explica Cómo se hacen Los movimientos laterales Para sacar stops Y después hacer El primer pivot Para que sea una tendencia Y eso está Muy ligado Con ellos Pero eso se puede explicar Fácilmente con Market Profit Entonces no No hay mucho problema Lo que si uno Tiene que tener en cuenta Es que cuando uno Abre cuentas El tipo de broker Que uno escoja Uno La felicidad de uno Es la tristeza Y la felicidad Es el stop de uno Hay varios tipos De brokers Eso depende Del tamaño de la cuenta Eso depende también Del Del qué Del capital Que uno esté manejando Digamos que normalmente Cuando la gente Está empezando Bueno sí El tema está chévere Porque no querían Ponerlo tan Pero bien Resulta que cuando la gente Está empezando Se mete en Estos brokers Tienen su capital Y ellos básicamente Lo están apalancando a uno Para que uno haga Las cosas que va a hacer Entonces Si uno Si uno No le va bien Ellos están Haciendo mal Su binet Hay otro tipo De brokers Generalmente Pues no generalmente Yo he visto varios He visto que exigen Que la cuenta mínima Sea de 50 mil Otros que sean de 100 mil Otros incluso De 500 mil Que utilizan El mismo sistema Que se utiliza Aquí en Colombia Con el Con el Ctfx ¿Saben qué es El Ctfx? Acá hay un banco El banco A El banco B Y una comisionista De bolsa C La plataforma Que ellos manejan Una plataforma Que se llama Ctfx Donde aparecen Las demandas Aparecen las ofertas El precio Del dólar Peso Pero entonces Esto ¿Qué hace? Si todos Son grandes Si todos Son grandes Y este Le va a hacer Y este ganas Porque este pierde Entonces ¿Cómo Cómo me responde Mi dinero Y eso? Entonces resulta Que aquí en Colombia La Ccd Que es la cámara De compensación De divisas Entonces Este organismo Lo que hace es Usted mete aquí Su dinero Usted mete aquí Su dinero Y usted mete aquí Su dinero Y al fin De día Ctfx Marca esto En un software Que se llama Porfin Que es portal financiero Que le reporta A la Ccd Qué pasó Para que Él distribuya El dinero Del uno al otro Eso es lo que uno Cuando ya tenga Cuentas más grandes O le está yendo Muy bien Y uno se da cuenta Que no les conviene Que uno gane Uno tiene que migrar A tipos de brokers Que utilicen Este tipo Como de cámaras De compensación De divisas Esos son brokers Especializados Donde les digo Las cuentas mínimas No son cuentas Pequeñas Son cuentas grandes Antes de eso Toca digamos Meterse el palazo De estar con brokers De poquito a poquito Que se vayan más Conociendo más FX Cien Tiene por lo menos La opción De que no le arriesgue De la plata Creo que Bank of America Entonces Pues hasta la última Es que yo vi No sé actualmente ¿Cuál es la ¿Cómo? Eso es lo que se llama Cuenta seguridad No Aquí lo que hace Es que Uno puede pagar Un fee adicional No sé si todas lo hagan Esto sí Apagan la cámara No sé No sé si esto va a ser verdad Pero Lo que hace Es que uno puede pagar Un fee Para que el dinero De uno Lo mantenga Como tal Un banco Para que uno Le esté custodiada Es una cuenta custodiada Sí Pero como tal No es una cámara De compensación Entonces Yo igual estoy jugando Contra estos locos ¿Por qué piden cuentas grandes? Porque Ok, me pueden apalancar Un poquito Pero es que mi plata Está En un sistema De compensación En Estados Unidos Apalancan poco Por eso Yo lo que puedo hacer Es ir subiendo De brokers Si me está yendo bien Yo me podría pasar Al del Citi Que hay 7 Fex Que creo que La cuenta mínima Es de 10 mil Pero ya empieza a tener Empieza a aparecer Más a esto Y ya empieza a haber Brokers más especializados Incluso no puede El broker de uno Puede ser Goldman Sachs Fácilmente Goldman Sachs Uno puede coger A Goldman Sachs Como broker de uno Pero le piden 500 mil dólares Para que abra la cuenta Entonces Pero es esto Y ya que uno Que uno va subiendo Tiene que mirar modelos Como de una cámara De compensación De divisas Que es lo que Lo que sucede Realmente En Colombia Y el tema psicológico Pues hay Hay unos libros Muy trillados Ya, ¿no? Pero a mí El que más me gustó Fue Trading in the Sun El otro famoso Es el de Alexander Elder Pero a mí No me llegó Tanto como el otro Entonces Lo recomiendo más Por la mejor manera De De aumentar El poder psicológico Yo creo que Está del lado De De Destropearse muchas veces De De saber que no duele De saber que el otro día Es vivo Y que es mi actitud La que va a cambiar el mercado Y que yo Estudie más Y esté más preparado Si yo me levanto Yo cuando estaba Cuando estaba dando clases En los Andes Tenía unos estudiantes Que Perdían Y perdían Y perdían Y perdían Y les valía tres Porque vendían Los de chiquitos Y entonces decía Les tiene que doler Si no les duele No van a saber Que una decisión Mala Cuesta Entonces Como cuando Si no va Y le da duro Al gimnasio Todos los días Y todos los días Le empiezan a salir Aquí que los callitos El dolor acá A los seis meses Ya nada pasa Pero si yo no cambio Mi modelo Mi forma de operar Tampoco Y no me actualizo A algo mejor Voy a seguir frustrado Por siempre Que es lo que les decía Que si no Va a quedar uno En un círculo Ahí de que si puedo Si puedo Y si puedo Y realmente Lo que hice fue Tener muchos años De frustración Entonces Yo creo que Es primordial Estopearse Hay que volver Yo le decía Amigue Cuando empezamos a hablar El stop realmente Es un amigo El stop es que le dice Es el amigo sincero Que le dice Usted la embarró Y no es culpa Del mercado Y no es que Ah pero es que Se me corrió esta vela No la embarraste Por eso no tienes plata ¿Sí? Pero hay que ver lo bueno Hay que decir Bueno ok ¿Qué aprendo? Realmente ¿Qué aprendo De ese stop? ¿Y cómo modifico Entonces mi estrategia O lo que yo veo Para la próxima No hacerlo? Y de alguna manera A esto iba con esto Yo creo que es Súper importante Que las personas Sepan crear Sus propios Así no sean Como tal Digamos robot Que puedan crear Sus indicadores Que puedan decir A mí me gusta Cuando el mercado Hace esto Y creo que tengo razón ¿Por qué no lo hago? A ver si de pronto El resultado final Me está diciendo Que yo si estaba bien enfocado Porque cuando uno No lo tiene Lo único que tiene que hacer Es prueba y error Y prueba y error Y prueba y error Y puede terminar uno Muchos meses Haciendo cosas sin sentido Y perdió el tiempo O al final De pronto se cansa Y desistió Pero si tenía la razón Entonces Yo creo que esto Es súper importante La parte de programación Si ustedes lo piensan El mercado No debería ser difícil Es simplemente Tendencia y timing Y ya Son dos cosas Entonces uno dice Si eso es tan sencillo Porque los resultados No son como los que son Y es porque Me intentan bailar En la tendencia Hacerme creer Que es otra Y es porque me hacen creer Que ya es el timing Yo he conocido Personas que Les encantan las Ven una vela así Y dicen Voy a meter La casa Y después el mercado 70 meses cayendo Entonces Porque se pega uno A cosas que le Que me hacen creer Que el timing es ya Realmente no Entonces yo creo Que esa parte Cuantitativa Algorítmica Es muy importante Para que uno tome Mejores decisiones Yo les quería mostrar Un pedacito De un desarrollo De nosotros Que vean A qué se puede llegar Cuando uno Empieza a pensar Cuantitativamente Y a programar las cosas Pero entonces Puedo poner mi compu Dale Ahí Bueno Mientras Mientras Les muestran Pues el último Desarrollo De la compañía De Guillermo Y de José Nosotros Como Como sociedad De la compañía De Guillermo Y de Money Lab Nosotros En septiembre Máximo octubre Para todos ustedes Vamos a tener La enseñanza O el curso En Market Profile Por si Están Interesados Que empiecen A separar Sus cupos Para ir Agendando A todas las personas Pero queremos Hacer algo Mucho más integral No solo Estamos abriendo La puerta Que las personas Puedan Aprender A A operar Con Market Sino que También Si lo desean Tengan también Allí Las clases De programación Con José Para que ustedes Mismos creen Sus propios robots Sus propios Algoritmos De verdad que José es muy buen Programador Es un loco Genial Sabe muy bien Lo que hace Meta 3 y 4 También lo vamos A tener aquí En la compañía Entonces Si ustedes Mientras que Terminan ¿Ya? Si no ahorita Listo Para que se vayan Agendando Van a aprender A operar Market No solo para Forex Sino como lo decía Guillermo Futuros Acciones Que ustedes mismos Generen su propia Liquidez Su propio capital Y bueno Espero que Hoy estén Abriendo esa mente Como lo queríamos Ese era el objetivo Que queríamos ¿Me vas a dar Colgado el video Para el video? Si Me acompaño Quiero mostrar Una parte De desarrollo Nosotros Dado que Miguel me decía La idea es también Encercar Que se puede hacer ¿Si? No tanto A lo que A lo que Digamos Uno Todos podrían llegar Sino que Él me decía La idea es que se viera Como Que utiliza un retail Que utiliza un institucional Nosotros empezamos A programar Y nosotros Hemos creado Un modelo De predicción De predicción De niveles A base De volatilidades Y precios De volumen Y sistemas De volumen A precio Entonces básicamente Lo que van a ver Van a ser unos punticos Lo que estamos haciendo Es prediciendo Donde van a pasar Las cosas O sea decir El mercado Aquí va a rebotar Aquí va a caer Aquí va a rebotar Aquí va a caer Y eso es lo que va a hacer Y eso es lo que Eso es lo que Uno podría llegar Si uno se va por La senda cuantitativa Y esa es la invitación La invitación es que Sea lo que sea Tienen que saber Que lo que hace El institucional Es ser Más profesional Desde el punto de vista Matemático Más profesional Desde el punto de vista Estadístico Y por eso Se toman Y se tienen Mejores Desarrollos Entonces Vamos a mostrar Solo una parte Aquí de paso También aprovecho Para que sepan Héctor José Hoyos Es mi socio Y es la persona Que hizo Las locuras Las volvió Unos punticos Que es la persona Que sería encargada De hacer esto Aquí lo que vamos a hacer Es utilizar Utilizar el modelo Para que yo escoja En qué amplitud Quiero que me hagan Las predicciones Entonces Voy a quitar esto Si no empieza a sonar Como loco Y entonces Miremos aquí Qué es lo que sucede Bueno No me quiso quitar Aquí estos puntos Lo que están haciendo Es evaluando La probabilidad De que el mercado Caiga La tendencia Y eso es Esto se encarga Únicamente Del timing Entonces ¿Qué me dice? El mercado Me sale Pues aquí claramente Teníamos una tendencia Bajista Entonces no quiero ir Simplemente pongamos Un sencillo Es una tendencia bajista Digamos pongo Dos medias de las maneras Como les expliqué Y cuando entro El momento que me sale Este punto Es porque he identificado Que acá al mercado Hay una alta probabilidad De que acá Haga este pivot Aquí lo hace Aquí lo hace Y simplemente Cuando Ah bueno Obviamente Pues Obviamente Si se van a respetar Los pivots Bajistas Es porque se deben Romper los alcistas Si no No seguiría la tendencia Entonces rompe Estamos bien Estamos bien Estamos bien Aumento de volatilidad Lo que me dice Es que hay una Posibilidad Altísima De que el mercado Se ponga lateral O cambie de tendencia Dejo de operar Hasta que encuentre Una tendencia estable Que hizo el mercado Se quedó lateral Realmente entonces Nosotros Enojo Que tenemos que hacer Nada Mirar puntos Y operar Y eso Lo hace El modelo Cuantitativo Eso no es solamente Para provocar Los planes Y tan chéveres No Si no Yo puedo Llegar a hacer modelos Y me pongo pilas Con las matemáticas A algunos les parecerá Canzón Pero hay Muchas maneras De empezar a aprender Nosotros de hecho De alguna forma De alguna forma Yo pensé de pronto Abrir algunos módulos De eso Pero no Es muy complicado Pues por ahora No lo sé Y también Es difícil La disposición Para empezar Un curso Que tenga que ver Con eso Cuenta Me parece a mí Que Para el Que He visto Que mucha gente Saca cursos Y Por lo menos Así como Miguel Lo que procura Es compartir Su información Pero muchas veces He visto Que se parte Del hecho O sea Se ve De una manera Muy fácil Por ejemplo Lo que Pasa a ti Que a veces Hablas Y no lo reconoces Con mucho Lenguaje técnico Entonces Se parte De que hay cosas O sea Se obvian Demasiadas cosas Cuando la persona Que llega Muchas veces Ignora Demasiadas cosas Entonces pienso Yo Se me ocurre A mí Que debería Hacerse algo Así como Un examen Una evaluación Para ver Qué tanto sabe Y qué tanto Necesita aprender Para así mismo Asignarle El módulo Que necesita El estudiante Podría ser Pues digamos Si fueras Una parte Cuantitativa Sí Como tal Como tal La parte De market profile Y eso no Ya llevo muchos años Sabiendo cómo Llegar a esa información Yo lo que les compartía Esto es Echemos esto para atrás Porque es que aquí Se cayó de casualidad Pero lo que les voy a Es que La parte Cuantitativa Uno puede hacer Predicciones De todo Y yo puedo decir Yo puedo decir A mi modelo Sea Altísimamente riguroso Con las volatilidades Entonces le digo Yo soy un scalper Y le digo Búsqueme O haga una predicción Hasta de la volatilidad Más mínima Y aquí me las está haciendo Es decir Cuando yo estoy viendo El mercado Me salió este puntico Este puntico No se puso aquí Porque pasó después Todo está pasando En el momento Y no se pinta Se repinta En ningún instante Esto es el resultado De un modelo Cuantitativo Para que vayan pensando Que sea como sea Por lo menos Empiecen a leer Empiecen a leer De qué trata Porque Es la manera más No la más sencilla Pero la manera más eficiente Para operar un mercado Empezar a meter Matemáticas En serio Y ver de qué manera Lo puedo hacer Un primer acercamiento Podría ser La idea de Market Profile O sea Si La misma bolsa de Chicago Fue la que compró Los derechos Para ellos tenerlos Y ser ellos los dueños No era por cualquier cosa Y sería bueno Que de pronto Si les gustó el tema Leyeran Sobre por qué La bolsa lo compró Y por qué Si era obligatorio Hay una cartilla Se llama A six part studies For market profile Una cartilla Que a todo trader Le tenían que dar En Chicago Si quería trabajar allá Eso es un acercamiento Cuantitativo Esto ya son otras cosas De pronto Si se harán otros modelos Pero ya sería Clases muy Muy especializadas Muy estadística Muy labio y judas ¿No? Muy labio y judas Un poquito Bueno era solamente Para mostrarles Como Miguel dijo No Que la gente viera De pronto Que podía Que se hace Desde el otro lado Desde el otro lado Uno crea sus modelos Y los plasma En algo que sea fácil Como se pueden dar cuenta Podemos Tenemos un Tenemos un ratio Del 85% De predecir Hasta un mercado Supremamente volátil Si yo quisiera A ponerlo Lo más estable posible Para que tenga Esa invitación De que Es la hora De que Si uno quiere Pasar las cosas A otro nivel Hay que saber Programar Y de pronto Un poquito De refrescar Estadística No está nada mal Voy a Voy a cerrar aquí Dale ¿Lo desconecto aquí Y ya Ah ok Voy a ir cerrando Jairo Guillermo Para hacerte una pregunta Con el market Con el market profile Él nos ayuda A predecir La tendencia Que es lo que Busca todo trader O sea Esa es la idea Uno saber Si va para arriba O para abajo Para comprar o vender Si En que En que momento En el market profile Nos da como el timing O sea Como el El punto realmente Donde uno puede tomar La mejor posición O sea Ahí en el mismo market Lo podemos Claro Lo podemos ver Claro Lo que uno hace Es hacer un sistema De diferentes longitudes Digamos Yo puedo ver La tendencia Con un market profile Semanal Y empezar a ver Donde se van a dar Los retrocesos Y los pivots Con market profiles De cada cuatro horas O diarios Y entonces Así voy armando Un sistema Mirando cuál es Ya sé para dónde va Ahora cuáles son Los puntos de intercambio Monetario fuertes Para saber En qué momento Voy a entrar Claro Porque es que hay O sea Uno dice Listo Va para arriba Entonces uno Donde toma la decisión Y ahí es donde A uno se lo come Los stocks Exacto Y uno se va más abajo Por eso Por eso nos mostraba También el desarrollo A nosotros Porque es lo más difícil Lo más difícil Es en qué momento Hago las cosas Entonces esa era Una preocupación gigantesca Que nosotros dimos Duramos un año Desarrollando Esos punticos La combinación Del market profile Y esos No pues ya tiene Uno todo Pero a lo que voy Es que No es tan fácil Eso no es llegar Y sentarse Y decir Voy a meter lotes Como loco Sino que es un trabajo De estudio Pero La mejor La mejor inversión Está en el conocimiento Y bueno Eso era Supongo La última Dale Wilbert Pregunta La última ¿Qué micrófono Daste loco acá? Es el que más Estrago información No te quería preguntar El desarrollo Que dices Que les tomó un año ¿Cómo se llama Ese indicador? Se llama Noho PAM ¿Se llama cómo? Noho PAM De apellido Noval Hoyos PAM De Price Action Management Ok Era esa la pregunta Gracias Es un indicador Único Es un indicador Que Pueden irlo a buscar En realidad Como volatilidades No lo van a encontrar En ningún lado Creación De José Y de Guille Y bueno He tenido la oportunidad De tenerlo también Entonces Es Algo muy muy bueno Excelente Si les ha gustado Todo Lo que Lo que Lo que escucharon Lo que vieron Si se visualizan Hay una pregunta Aquí en internet Ok Si Si la responde Si hay una pregunta Preguntan Que si El indicador Es comercial Y que si se puede adquirir Y que cuánto vale El indicador El indicador El indicador Se quiere bajo una licencia De contrato De un año De 30 mil dólares ¿Con cuál? No El contrato es así De grande Para que eso no pase Si es más Está más dirigido Al sector institucional Entonces Muchachos ¿Preguntan también Si Este tipo De indicadores Y me imagino Que también Incluyen El de market profile ¿Es traslapable Al mercado De criptodivisas O no Por su Sí, porque No mucha información Si hay volatilidad Sabe qué hacer Si hay volatilidad Sabe qué hacer Entonces No hay problema Market también Market también Funciona Y market profile Funciona En criptos En criptos Muy bien ¿Otra pregunta? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta acá? Alejo ¿Pregunta de Anel? No, acá está Ok Entonces muchachos Para ir cerrando Esperamos que Hayan disfrutado De esta charla ¿Sí? Que hayan Sacado muchísimo provecho Hayan entendido Si quieren Dar ese salto cuántico La compañía Nojo Y Demonilab Van a estar a su disposición Para que aprendan Todo esto Para que empiecen A visualizar Desde una línea Institucional O para que puedan Llegar a sentir Que de verdad Pueden llegar a hacer Jugar En el mismo bando De ellos Jugar con las mismas Herramientas de ellos Poder sacar del mercado Y poder Adquirir la herramienta De la compañía De Guillermo ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces Si les gustó Aquí están nuestros Nuestro WhatsApp Nuestro canal de YouTube Nuestro Facebook Contáctenos Les ampliamos Mucha más información Los que están Vía YouTube Lo mismo Estamos Para servirles a ustedes Para poderlos Guiar en ese camino Si es que realmente Eso es lo que buscan ¿Sí? Es decir Que el retail Deje De pensar Que es algo Imposible Vivir de esto Es decir Uno sí puede vivir Del trading Siempre y cuando Hagan un proceso Hagan un proceso Construyan Sobre una profesión Porque es que Esto no es un juego Esto no es un casino Esto no es una apuesta Esto es una profesión Y que Claro Que hoy en día Para mucha gente En Latinoamérica Ya sabe La palabra trading Pero simplemente Llegan Y piensan que Es sencillo Y esto no es sencillo Pero es llegable Es decir Si se educan Si se forman Si obtienen A las personas indicadas Porque eso también pesa En esta industria Las personas que No se guarden nada Y que de verdad Si quieran Al menos Entregarles Información de valor Van a poder Ustedes llegar A donde quieran llegar Lo más bonito De nosotros Como retail Es que el límite Lo pones tú Así de sencillo El cielo Es tu límite Si así lo quieres Pero eres tú El que lo pone No lo pone nadie más Alguna vez Cuando hablo Con muchas personas Por interno Me preguntan Y yo les digo Miren muchachos Cuando ustedes sientan Que tienen que dar O que desean Dar ese salto cuántico Tienen que invertir En ustedes Y en educación de valor Y la educación de valor En ocasiones No es barata Si Tampoco es enormemente cara Pero si Es tu inversión En tu sueño Lo vale Y así fue Que yo pude Pues Hoy en día Sentarme Al lado De Guillermo Y poder ver Lo que él ve Entonces Los invitamos Demony Lab Y Nojo Están abiertos A todos ustedes Y La última pregunta Para ir cerrando ya Preguntan Dos cosas Que están relacionadas La primera es Que cuando se inicia La formación En Market Profile Para que recuerdes La fecha Septiembre O octubre Algunas de esas dos Fechas de mes Vamos a estar ya Lanzando el curso De Market Y que si hay Posibilidad De ir a Bogotá Hacer esta charla O algo parecido O si es posible Continuar con el proceso Virtual Para hacer Inclusive La formación De forma virtual Si podemos Mirar en Bogotá Si Si También No había problema Todo es Todo es Todo se puede hacer Siempre y cuando Se agende Y se haga Y se Programe La logística Lo hacemos No hay ningún problema Gracias a Dios Hoy en día La virtualidad Sirve muchísimo Entonces hay mucha gente Sé que hay mucha gente Desde Estados Unidos Hasta Argentina Uruguay Perú Ecuador Conectadas en este momento Y eso es lo bonito De hoy en día La virtualidad Puede llegar a muchas más personas Bueno muchachos Muchas gracias Un aplauso para Guillermo Y bueno Gracias Chao Gracias Gracias Gracias